Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenidos a otro video más en este canal Universitario Comunidad de Edge. Hoy hablaremos de un tema bien interesante, lo trataremos de hacer muy práctico, muy sencillo, los cuatro objetivos de la administración de los recursos humanos. Vamos a explicar cada uno breve, conciso, sencillo, esperando te agrade. Déjanos tu manita arriba, suscríbete al canal. Así que comenzamos. Muy bien, comencemos. Son simplemente cuatro objetivos. Los corporativos, los funcionales, los sociales y los personales. Explicaremos cada uno de ellos, repito, de la manera más sencilla. Comenzamos con el primero, los objetivos corporativos. Este consiste en que la administración de recursos humanos debe contribuir al éxito de los supervisores, al éxito de los gerentes, al éxito de los mandos medios, de los mandos superiores, mediante el apoyo y asesoría que brinda. Recordar que la función principal del Departamento de Recursos Humanos es ser un apoyo corporativo. Es decir, tratar de hacer todo lo posible porque se lleve un buen ambiente de trabajo. Tratar de hacer todo lo posible para que no exista ninguna distracción a los mandos medios, a los mandos superiores, en toma de decisiones, en resolución de problemas, brindándoles asesoría, brindándoles apoyo, capacitaciones, etcétera. En conclusión, el objetivo de la administración de recursos humanos, los objetivos corporativos, es simple y sencillamente allanar el camino para nuestros mandos medios, para nuestros mandos superiores, que son ellos los que toman realmente las decisiones fuertes, que son realmente los que toman esa resolución de problemas que la tienen que agudizar y que no les estorbe absolutamente nada. Los objetivos funcionales. ¿En qué consisten? El Departamento de Recursos Humanos o las personas que aplican Administración de Recursos Humanos no deben desperdiciar recursos nada más por desperdiciar, así que se deberá ser sumamente eficaz en todas las funciones del Departamento de Recursos Humanos, como puede ser el reclutamiento, la selección, la capacitación, la gestión en general del personal, el desarrollo, las evaluaciones de desempeño, tratar de desperdiciar los menos recursos posibles, porque recuerden que un departamento, en este caso el de Recursos Humanos, que tiene muy poco desperdicio, es un departamento muy probablemente eficaz, así que tratar de desperdiciar los menos recursos posibles con los que contamos, optimizarlos, maximizarlos, suficientarlos para ser más productivos, tener un mejor rendimiento como departamento. Objetivo número tres, los objetivos sociales. Existe la palabra socialmente responsable. A veces la asociamos solo con el medio ambiente y el ser socialmente responsable no necesariamente solo el medio ambiente. El Departamento de Recursos Humanos debe de ser socialmente responsable. ¿Con quién? Claro, con el medio ambiente, tratar de imprimir lo menos posible memorándums, lo que sea, utilizar el menos papel posible, tratar de utilizar todo lo reciclable, los materiales que utiliza el Departamento de Recursos Humanos. Pero nosotros como departamento va más allá. ¿Qué es ser socialmente responsable? Bueno, ser socialmente responsable es, por ejemplo, dar oportunidad de trabajo a minorías que puedan realizarse. Recuerden que las minorías están muy relegadas. El Departamento de Recursos Humanos tiene que dar oportunidad en lo que se pueda a las minorías para trabajar. ¿Quiénes son las minorías? Bueno, ustedes saben, personas con discapacidad, madres solteras, porque sí, las madres solteras son minorías que a veces son relegadas por empresas, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Otra de las minorías pudieran ser los chicos menores de edad. Otras minorías pudieran ser, por ejemplo, los recién egresados, la gente que no tiene experiencia, los recién salidos de la cárcel. Todos ellos merecen una oportunidad dentro de las empresas y pocas veces se les brinda. Uno de los objetivos del Departamento de Recursos Humanos, entonces, es, sin lugar a dudas, el brindarle oportunidad a las minorías, por ejemplo, las personas de la tercera edad. También es importante, si se presta, es que quede claro, si se presta la empresa a poder darle a minorías trabajo, no a todos, obviamente, pero darle trabajo a minorías. El Departamento de Recursos Humanos estará cumpliendo con su función de ser del objetivo social, socialmente responsable. También, el Departamento de Recursos Humanos se debe de encargar de apoyar en la medida de lo posible a mejorar las colonias, allí donde está ella sentada, allí puede ayudar a mejorar las colonias, puede ayudar a mejorar el barrio, gestionar junto con, no sé, el presidente de la Junta de Colonos, de esa colonia donde él está, gestionar con el ayuntamiento, gestionar con las autoridades correspondientes para que les pongan alumbrado público, para que les pongan más seguridad, para que les pongan, bueno, los que tienen tierra, pues se les pongan pedrado, los que tienen pedrado, piedra ahogada, los que tienen piedra ahogada, chapopote, chapopote hidráulico y así sucesivamente, ¿no? También tratar de impactar el Departamento de Recursos Humanos puede gestionar ese tipo de situaciones. También puede ayudar socialmente a, no solo a la colonia, impactar a la colonia, sino ¿por qué no a la región, a la zona? El Departamento de Recursos Humanos puede promover el ir a visitar orfanatos, asilos, el crear, por ejemplo, los días que son de la, el día de la madre, el día del niño, no solamente hacerles algún evento a las madres pertenecientes a la empresa, sino de repente hacer un evento a las madres que viven por ahí por la colonia, por la zona, igual en el día del niño, igual en el día del padre, igual en el día de la familia. Bueno, inclusive apadrinar, ¿no? También se utiliza mucho, hay empresas que sí apadrinan, apadrinan a niños, abuelitos y sobre todo, bueno, también contribuyen al medio ambiente, no solo hacer lo posible por no imprimir, repito, sino también, por ejemplo, crear eventos donde, de, de, de reforestación, ¿no? Eventos de reforestación, plantar un arbolito, recoger la basura por la colonia, que ya estaríamos prácticamente matando dos pájaros de un tiro. Entonces, ahí está, ¿no? Y por último, los objetivos personales. El Departamento de Recursos Humanos debe hacer todo lo posible por ayudar a las aspiraciones, por apoyar las aspiraciones de todas las personas que conforman la empresa. Nosotros, como empleados en una empresa, generalmente siempre queremos lo mismo, ¿no? Se repite mucho que es desarrollo, educación, superación dentro de la empresa, formaciones técnicas, promociones, elevar salarios por medio de la especialización. Eso es lo que queremos nosotros. El Departamento de Recursos Humanos tendrá que ser sensible a nuestras necesidades, a nuestros deseos y tratar de cumplirnos. Esto que, repito, es muy estandarizado en muchos de nosotros como empleados. Siempre andamos buscando casi lo mismo dentro de una empresa, sentirnos parte de ella, formar un buen ambiente de trabajo. ¿Quién no quiere estar en una empresa con un buen ambiente de trabajo? Eso le corresponde al Departamento de Recursos Humanos. Tratar de satisfacer los objetivos, perdón, tratar de satisfacer y apoyar todas las necesidades y deseos que tengamos como empleados. Y bueno, esto fue los cuatro objetivos de la administración de los recursos humanos. Nos estamos viendo. Denle like al video si les gustó. Suscríbanse. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!